muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de genshin impact y el día nos toca el día de hoy nos toca hablar sobre el evento aventura enfangada vale desafío en las vías que es el próximo evento que venir mañana justo cuando está saliendo este evento hoy probablemente si no es que mañana si es que puse este vídeo antes así que por ahí les pido una disculpa pues bueno estaba lo de kuki shinobi pues bueno nos atrasamos ahí pero bueno vamos a tratar de mantenerlo el día de hoy esta guía para que usted tenga la información para mañana bien en qué va a consistir el evento pasemos ahora si ese apartado primero que nada los generales vale es un evento de manera general en el cual necesitamos el catalizador lumínico o con esta parte porque si usted no tiene ese catalizador vamos a tener muchos problemas a la hora de poder conseguir el evento va bien continuando con lo anterior porque tuve que venir a buscar esto hay que tener el catalizador lumínico que básicamente nos lo da este personaje que está aquí que se llama yigu no los da por esta zona al inicio de cima donde nosotros bajamos vale y a raíz de ahí pues bueno nos va abriendo otros campamentos que puede hacer este aquí y uno me parece que es por aquí más o menos no recuerdo dónde exactamente se queda el otro campamento y por último nos queda aquí para qué sirve el espato lumínico vale si nosotros venimos aquí nos equipamos este lo que va a hacer es que nos va a dar una especie de luz además va a poder eliminar los fangos vale que encontremos en el camino vale como puedan ser esto que estamos viendo aquí atrás como lo vamos a eliminar bueno con el espato lumínico simplemente le vamos a aplicar a la zeta y él nos va a eliminar estas protuberancias estas protuberancias hay que tener cuidado porque obviamente van a potenciar a los enemigos el evento se trata prácticamente de defender matar defender matar avanzar como es el evento al final del globo que ya conocemos por inasuma en el cual tenemos que ir protegiendo un globito pues bueno va a ser similar a esto el último evento lo que sí me ha llamado la atención es que el evento a fuerza te pide ciertos niveles en el catalizador digo estos niveles chicos donde se van a ver marcados bien si bien en el aparato no se ven marcados si pueden ver ustedes aquí en la parte de la donde estoy apuntando mi dedo vale hay una especie de lumínicos de colores azules que cada vez que usted aprieta el espato lumínico se va cayendo una de ellas como puede observar que es donde eliminamos pues básicamente esas protuberancias de color azul o morado vale como sé qué nivel tiene mi catalizador de acuerdo a la exploración para poder entrar obviamente a cima después de haber entrado a la parte subterránea encima nos van a dar este catalizador el cual vamos a usar en toda la misión decide encima en las profundidades de la de la mina si usted no ha llegado hasta la misión final pues probablemente no se haber encontrado con estas piedras por lo cual recomiendo que si no las ha encontrado se las ponga a buscar con un mapa que les voy a dejar ahí en la parte de abajo de la descripción y no me lo piden los comentarios yo se lo paso el mapa de cima donde usted puede encontrar todas las piedritas estas azules conseguirlas y obviamente obtener el máximo nivel del espato lumínico vale en este caso tenemos el nivel 1 al tener el rango 2 vamos a obtener el nivel 2 en el rango 5 perdón en el rango 6 y el rango 3 que nos va a pedir que hoy te lo voy a mostrar lo vamos a obtener prácticamente en los últimos niveles vale esto que quiere decir que a mayor rango tenga su catalizador más probable usted va a poder avanzar en su nivel en este caso nos marca del 1 al 4 no sé si se referirá a estos niveles o se referirá al nivel de protuberancia de fango con lo cual aún así recomiendo que usted obtenga todo lo necesario de este catalizador antes de hacerlo oye pero ya mañana o hoy empiece el evento me lo voy a perder entonces las protogemas no simplemente hágalo del mapa hágalo lo más rápido posible esto se va liberando día por día quiere decir que el primer día probablemente si usted pasó la historia va a poder pasar el primer nivel probablemente el segundo y los próximos niveles que salgan pues bueno los irá liberando una vez por día y esto solamente se liberan cuando usted pasa el evento anterior dentro más el desafío anterior dentro del evento pasemos a la siguiente información para que vayamos aprendiendo más de esto vale bien una vez que ya hemos experimentado esta parte de la información vámonos a los requisitos súper importante que usted sepa esto número 1 haber alcanzado el nivel 28 de aventura es decir lo más rápido de llegar a cima haber completado la misión de las llaves rocosas esto es para liberar a cima si usted no lo ha hecho recuerde que nosotros estamos en stream de diez y media a dos de la mañana en los cuales podemos ayudarles por ejemplo yo había un amigo que no podía liberar encima y ya la pudo liberar porque no sabía cómo encontrar estas llaves vale que son unos pilares que caen y abre encima por así decirlo ya una vez que estamos en la cima tenemos que haber alcanzado el perdón haber obtenido el canalizador lumínico que básicamente es el que les acabo de enseñar hace un momento y haberlo fortalecido hasta el nivel 2 esto quiere decir que debe llegar a nivel 6 de de experiencia vale que básicamente es este que está aquí vale aquí nos dice que debe llegar hasta el nivel 6 que es este aquí donde dice el nivel 2 así que tenga mucho cuidado con esa parte de no a dejarlo porque si no no va a poder hacer el evento al parecer este es el primer evento o uno de los pocos eventos que tiene restricciones si usted no lo ha hecho por ahí se lo dejo el comentario a mi amigo lance lo que es un poco flojo por no decir flojísimo y no va a poder hacer el evento completo si no tiene su catalizador a nivel 2 lo cual si lleva bastante trabajo quedarme en la segunda cuenta me costó bastante trabajo y aún todavía estoy en nivel 9 bien aquí te va diciendo según las pruebas de funcionamiento la primera prueba es de rango 2 que básicamente vamos a matar a muñequitos ahí a lo lo quito vamos a poder activar o ganar energía en el pato lumínico a tocando los dulces citas que aparecen encima está ya las conocemos por la experiencia encima obviamente tenemos que ir matando muñequitos hasta ahí no pasa nada todo tranquilo de vamos al siguiente evento donde vamos a tener que proteger un clavo de porcina que en el edificio que están viendo aquí en el cual pues bueno van a salir por tuberancia que al salir estás si hay enemigos que le pegan al clavito de porcina pues no va a generar energía para terminar el evento ahí dice en la parte de este lado nos dice la cantidad de energía que necesitamos para poder usarlo en este caso él tiene 31 de 100 no continúa subiendo porque obviamente hay enemigos en cerca del clavito tenemos que matar a todos ellos tenemos en este caso nos pide nivel 3 abusado aquí ya nos pide nivel 3 capa nivel 3 por lo cual vamos a nivel 4 ya por eso les decía que tienen que tener esto por lo menos a nivel 6 el catalizador y obviamente que hoy tengan el nivel 4 una vez que tengan el nivel 4 aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar algún área donde se va a estar acumulando los enemigos vamos a matar lo más rápido posible para que el clavo pueda seguir funcionando sin ningún problema una vez terminado esto pues básicamente vamos a pasar a eliminar como ya dije a los enemigos para que el clavito pueda seguir generando energía y pues obviamente hay que tener mucho cuidado con ese apartado de ahí vamos a tener la última parte del evento del desafío que se llama transporte urgente que este es el del globito que ya les mencionaba hace un momento vamos a cortar el globo vamos a ir eliminando esas protuberancias de color morado como ya lo hicimos encima para bloquear algunos este cofres y vamos a llevarlo hasta el último lugar y por último vamos a tener este evento con la dejar la abertura de las profundidades esto me imagino que debe ser junto del mismo evento mientras vaya avanzando el globito dirían saliendo esta protuberancia y usaremos el clavo de porcina para pues obviamente para lograr pasar y alcanzar la mayor puntuación recuerden que el evento se va a desarrollar con solamente matar enemigos en este caso no les enseño o no lo voy a enseñar al final un gameplay aunque existe porque prácticamente ya está aquí hecho o ya está están mostrando el vídeo recuerden que yo dejo siempre los enlaces y no me los piden ahí en los comentarios y yo con mucho gusto se los pego para que usted venga a la página donde yo estoy leyendo este por último la recompensa chicos ya saben lo más importante las protocemas en los libros de mora digo los libros de mora los libros de experiencia para los personajes en este caso no nos van a dar mora algo se me hace muy raro me supongo que nos darán algún momento pero no la pusieron aquí y nos van a abrir la experiencia y minerales que si bien no creo que sea un evento muy difícil pero si recomiendo que usted tenga si quiere sacar la mayor puntuación que usted tenga por ejemplo a un personaje anemo que le ayude a juntar los enemigos para matarlo lo más fuerte lo más rápido posible y no tenga ningún problema así que bueno chicos esto ha sido todo lo que es este evento y espero que les haya servido yo soy vir me despido no sé antes decirles salud bien son princesas echan muchas ganas y nos vemos hasta la próxima bye